¿Qué es la comisión disciplinaria? Eduardo Bricio que no había sentado en la cédula acerca de si era o no era una causal de expulsión o por qué había sido la causal de expulsión del jugador marroquí. Entonces esta inconsistencia me parece que otra vez marca lo que son los árbitros en este país que son verdaderamente nefastos en muchos aspectos y que son sobreprotegidos. Son sobreprotegidos y que no tienen la realidad una línea de mando importante porque parece que pueden equivocarse y hacer lo que se les pegue la gana y no tienen ningún tipo de sanción. La realidad es que Fernando Hernández se ha quemado para la liguilla de los árbitros que eran los consentidos del señor Oses, el instructor arbitral y de Armando Archundia. Se convierte en un tipo que no va a tener ningún tipo de confianza en la liguilla para el título del fútbol mexicano. Y estas inconsistencias se quitarían y se aclararían y había más de haber transparencia porque dicen que hay transparencia, pero no es cierto, no hay transparencia. La transparencia se debería saber las cédulas, abrir las cédulas como lo hacen en España, como lo hacen en algunos otros países, que uno puede leerlas públicamente y no pasa absolutamente nada. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Si lo asentó o no lo asentó, pues ahí nos daríamos cuenta. Y no es así, no es de esa forma. Y si es lamentable, si es, me parece muy injusto, a menos de que haya habido un insulto soes que no está asentado incluso en esa cédula contra el árbitro, hubiera podido ser el motivo de expulsión. Pero no lo es y lo van a suspender y no va a poder jugar contra la América el partido de ida. No hagas cosas buenas que parezcan malas, no es en contra de la América todo lo que estoy diciendo. Al contrario, es en contra del sistema del fútbol mexicano. Es algo que no puede entenderse, no puede recapacitar uno en la situación de cuando viene una injusta expulsión, cuando ya está en la banca un futbolista, cuando le aplaudió al público como parte del agradecimiento que tuvo con ellos, venga este tipo de sanciones. Y menos cuando juegan contra la América y menos cuando este equipo de Pachuca ha venido endivinando constantemente la América. Y más cuando este jugador es el más importante, me parece, del equipo de Guillermo Almada. Entonces sí se ve medio extraño esto, ¿no? Sí se ve medio extraño esto y no hay transparencia. Que dicen, es que vamos a abrir los audios del VAR. Nunca los han abierto, se han abierto los que les han convenido. Vamos a tener transparencia en todo. Abran las cédulas, abran las cédulas. Que sean públicas, no pasaría maldita la cosa. En fin, aquí estamos en Mérida después de un día larguísimo, en el magnífico Residence Inc. Estamos viendo imágenes. Vale la pena un hotel que está muy bien ubicado, que está en medio prácticamente de las principales plazas de la ciudad de Mérida con una comida extraordinaria, maravillosa, verdaderamente grandísima en todos los aspectos. Desde el sabor, desde la... todo, absolutamente todo. Pues ya está, se tomó la decisión. Idrisis estará suspendido, no podrá jugar contra el América.